En los últimos años México ha pasado por seis procesos de regularización de los vehículos de procedencia extranjera y la propuesta que se tiene para el próximo año es que las autoridades regularizan a nivel nacional los autos de procedencia extranjera que están ilegales en el país. Bueno, de antemano nosotros hemos siempre luchado para que la gente tenga una importación desde aquí, o sea, en los estados, en los municipios, de tal manera que no vayan a la frontera, como así está especificado. En este caso hay propuestas en la Cámara de Diputados, hay propuestas en el Senado, hay propuestas ante el Presidente de la República, hay pláticas en el sentido de que pueda haber una regularización a nivel nacional para que todos los vehículos que están irregulares puedan pagar sus impuestos, como lo hemos dicho. Que no vayan a la frontera y que sean costos más bajos que los que está proponiendo la federación, que a veces rebasan los 30 mil pesos. Ahorita están pagando de 17 a 10 mil pesos en ese lapso de tiempo que hemos estado regularizando, pero la idea es que pagaran 6, 7 mil pesos, o sea, que fuera menos y de acuerdo al modelo que todo el mundo pagara, para que de esta manera poder alimentar al Repube y de esta forma poderle abonar a la seguridad pública, porque hay vehículos que hemos regularizado en el 2007 o más atrás en el 2000 las pick-up y no están dadas de alta en el Repube. Gracias.